Fernando Trissón Marcie, Marcie Bocha Bocha Aca de la mierda Una boluda estoy con razón y dije y donde esta la jugada? Jajajaja Se rompio el diente de tu camara Se te rompieron los dientes Te estoy avisando que se agarra Te te llaman que me agarre en tu boca Bolo? No, el 9 No, el 9 Me quitaba el campeón de Boca Abuso 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 Navarro Si Ya se acordaron No fui a medir No No Quieres tocarla Obvio El video fue en el audio Si, si Es el primer partido Si Estaba subiendo No, le quería que pase la bocha Ya sabía el nombre del campeón Que no me acuerdo Estaba subiendo No Otra Leo Saga De seguro Agarra 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 Mono Mono La villa nació ¡Mira! 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 ¿Están peleando, bro? Si, yo soy yo Si, yo soy yo ¡Está bien, está bien! ¡Ya, el piso! ¡Está bien! Si, ahí te vas, p*** Soy el loco, pero no te vas a ver Tengo una prima que me postieras Esa ¿Y mi tío? ¿Ves que estamos todos pelados? ¿Estás acá? ¿Esto es mi tío? La concha tiene Ahí está Ahí está La colo, la armada La colo, pero rubia, bolio Marte es muerto ¿Estás jugando, bolio? ¿Estás jugando, bolio? ¿Estás jugando, bolio? Leo ¿Se empatan? ¿Hay penales acá? Uhhh No le puede decir nada Pero ya si ganas Te lo dije cuando fuimos a la cancha Y te lo dije el viernes Te lo dije cuando fuimos a la cancha Y te lo dije el viernes No sé, pero no le puse a pagar el trapito No, liate a mi ¿Te pago cuando vuelvo? Pa mi fue el trapito No, 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 no Se sigue llevando a 8 El tema es que si gana Fenix, le lleva a 5 Y quedan 6 puntos todavía Va quedando fecha más Si pierde, no salga Hay 100 patas 100 patas, se va a 46 Y Fenix si gana, se va a 40 No, tampoco sale campeón Uhhh, re justo, boludo Claro, si o si tiene que ganar Eh, Fenix yo lo vi jugar Juega Yo lo de Manu Si Dale, Juan Dale, Juan Dale, Juan Dale 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 Ale No, Ale GuadCloud Dale Eeeh, a taught A taught Encuad ¡ON ¡ON LO uno eso lo es así compañero ¡Suscríbete! ¡A ver, a ver! La toca, la toca la deja ¡Sáquenla la tira! Bien, dale Marco ¡A Marco! ¡A Marco! Le dieron una galía, bl**ga, a laiga hasta aquí. ¡A sonido de la amiga del policía! El policía me dio una gran familia, se me dio una gran familia. A pesar de que no se ha perdido la vida de la familia, ... ... no se ha perdido la vida de la familia. A pesar de que ha perdido el policía, no se ha perdido el policía de la familia... ¡A ver eso de haber estado matado hoy! ¡A c**! ¡A g**! ¡A g**! ¡A n**! ¡A n**! ¡A n**! A n**! ¡¡ mística no es! ¡No es! ¡An**!! ¡Pine un diálogo hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Date, no? Si Es que sabía que este estaba acá y no me iba a poder ir más atrás En ese momento, hay un sitio en verdad Me re escapé, viste En la puerta de Harry Potter, viste, en la estación Si ¡Parao! 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 ¡Está volviendo! ¡Voy, voy, voy! ¡Parao! ¡Parao! ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Renémoslo! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Manu! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡Salta! ¡Salta! ¡Gol! 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 ¡Ahí, ahí con mono! Un parado, un parado, un parado. Un parado, un parado. Un parado, un parado, un parado. 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 ¡Gol! 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 ¡Nuel ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos un poquito más alto! Soltan 4 horas Soltan con lo que sea Si malo boludo ¡Bien! No era bien que onda Quien la patada boludo Está bien, está bien echado boludo El chavo no es ese que hace ahí Si, si, si Se va a frapicar ahora, boludo Está bien, le tiran las patadas sin pelota Me hace a mano ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ya, niña, venía a ver con el enojo negro ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tienen que ganar sí o sí, ¿no? Si empata sigue igual. Si empata sigue igual, porque juegan ahora los otros. Sí, pero en ese signo. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos a correr, dale! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Bien, Nacho! ¡Adiós, pelea! ¡Ven! ¡Bien! ¡Adio, Santos! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Bien, Nacho, Musicad ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ade'lante! ¡Adiós, Lauro,ón! ¡Adeí, Nacho,τás! ¡Adiós! ¡Adiós, Lauro,úliga, señor! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Dale! ¡Que están cagados! ¡Dale! ¡Que están cagados! ¡Mátalo! ¡Te va! ¡Te va! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Toda! ¡Es maguita! ¡Horremos! 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 ¡Santilo! ¡Santilo de rojo! ¡Santilo de rojo! ¿Qué pasa? ¿Que haste enojado amigo? ¡Médico! ¡Médico! ¡Saya, vaya, vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedó quieto ¡Marce! ¡Marce! Pues el pibe allá, cuando cayó quedó quieto, no se movió más Sí, 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 quedó aquístísimo. Llamo también yo, amigo. No se mueve. Llamo, Llamo, Llamo. Llamo, Llamo. Llamo, Llamo, Llamo. Llamo, Llamo, Llamo. Sí, creo que sí. Sí, 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 ahí reaccionó. Llamo, Llamo, Llamo. Llamo, Llamo, Llamo. Llamo, Llamo, Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, Llamo. Los que pusieron también a pelearse en el medio todos. Gracias. Gracias. Covíte una caja boludo. Covíte una caja boludo. Pensé que le iban a suspender boludo. Pero no jugaría boludo. No. Chima, no quedaba nada. ¡Suscríbete! 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 a donde quiera a donde quiera más un saludo para que no sea y un saludo y un saludo un saludo